Hola a todos, hoy quiero presentar una nueva matriz de calibre 6.35, es una matriz que esta desmontable, así que se desmonta así, tiene 6 piezas y con esta matriz puedes hacer dos tipos de slug, una expansiva y otra con punta plana. Y lleva dos punzones, que puede ser así de dos culitos. Voy a enseñar como funciona, cogemos por ejemplo, vamos a hacer ahora una de expansiva, ponemos aquí una pieza, aguja, ponemos esta pieza aquí encima, otra pieza de tapa de arriba aquí, cogemos un punzón, un punzón que por ejemplo queremos una redonda o una así como esta. Ahora, cogemos de momento este, metemos aquí de dos gramos de plomo, porque es calibre 6.35, es de dos gramos y mínimo puedes hacer de 1.85 mínimo. Desmontamos, quitamos tapa con punzón, ahí dentro ya tenemos slug. Vamos así un poco de golpe, y sale slug. Cuando das muy fuerte lleva un poco de sobresale de plomo, cogemos una hoja de cúter y quitamos todo esto. En el punto así también sobresale un poco, quitamos también un poquito. y sale así un slug. El hueco que lleva es muy profundo, para que expanse mejor. Y ahora voy a enseñar para hacer con punta plana. Quitamos de esta aguja, ponemos esta que está plana. Tapa. Es de dos gramos, vamos a hacer de dos gramos. Y vamos a hacer con punzón este redondo. Ponemos tapa. Y le montamos. Y sale slug. Todo que sobresale, quitamos. y ya tenemos luz así Es calibre 6.35, lleva 6.38 milímetros, 6.38 sale de diámetro aquí ya tengo luego cogemos un trapo, metemos dentro, damos vuelta en trapo así Y se queda todo limpio y perfecto.